Hola, hola, una vez más, ¿cómo están mis chicos, mis chicas? Pues ahora les traigo otro paquete con el que vamos a estar trabajando desde esta fecha hasta mayo 16. Así que vas a tener tiempo para poder llevártelo y poder ahora sí que sacar el ahorradito. Ya sabes, aquí conmigo te tenemos especiales de Princess House, periodo 5. Seguíme. Y para mostrártelo más de cerca, te voy a mostrar que este paquete trae la cacerola de 10 cuartos de 3Play. También te trae esta de 15 cuartos, que es la que tenemos en especial en este periodo 5. Y tenemos también la de 12 cuartos. Estas son puras 3Play, estas tres colecciones. Y en este paquete te estás llevando nuestra Princess House licuadora, que como tú sabes, es la reina aquí con nosotros. También viene en especial aquí la jarrita para guardar aceite. Mira, te lo cuela y aquí puedes guardar si tú eres de las personitas que te gusta reciclar el aceite. También te trae el multirrebanador. Este es el sencillo. Este no trae las navajas. Si quieres, con navajas se te puede ajustar. Tú nada más dinos y nosotros hacemos ese arreglo por ti. Y también en este paquete te estás llevando la cacerola de 14 cuartos de vida sana. Esta olla, chicas, esta cacerola no está en el catálogo. Así que es momento de que la aprovechen en este periodo 5. Porque después, pues va a ser hasta cuando Princess House no las vuelva a aventar. Y también en este paquete se pueden llevar, aquí viene incluida la tamalera por tan solo $89.95. Fíjate que si tú no la llegas a querer, solamente el descuento que se te va a hacer va a ser de $89.95. Entonces vale la pena que te la lleves en este paquete. En la tamalera con divisores. Me gusta porque aparte de todo, nada más significa que vas a hacer tamales en ella. Porque está muy buena hasta para hacer cualquier otro guisado. Que no sea pozole, que no sea menudo. Porque tiene su formita, está como hacia lo ancho, es su crecimiento. Entonces puedes hacer cualquier otro guisado, hasta un arroz en esta tamalera. Y aquí viene su parrilla y su divisor. Y anexado a este paquete, te traemos de regalo la cacerolita de 3 cuartos. Esta viene de regalo de nuestra parte. Y este paquete te va a estar costando $1,344. Depósito de $344 más 8 semanas de $125. O te podemos hacer el ajuste de dártelo en 10 semanas de $100 con el depósito de $344. Periodo 5 paquete triple y que te puedes estar llevando por tan solo $1,344 hasta mayo 16. Nos vemos a la siguiente. No olvides darnos seguir y regalarnos un like.